Hola Capricornio, bienvenido. Estás muy ilusionado. Mucho diría yo. Vamos a ver. No te corresponde. Esta persona en la que tú has puesto tus ojos, te quiere pero como amigo, no como pareja. ¿Qué hay para ellas en el amor? Están buscando un camino. Lo que pasa, mujer de Capricornio, que estás pensando mucho en el pasado, pues sale un poco más de fuerza a tu presente y a tu futuro. Y ahí vas a encontrar la respuesta a todas tus inquietudes en el aspecto sentimental. Cambios en lo que es trabajo. Te están ofreciendo un viaje. Un traslado. No lo pienses mucho, porque eso te equipararía, más adelante para ti, un ascenso. Viaja nomás con tranquilidad. Pero vamos a ver qué tienen los maestros ascendidos para lo de Capricornio. Esta carta significa fuerza creativa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Están bien, pero ustedes se ven mal. Creen que todo lo que hacen no está bien, que hay defectos. Por eso se ven sombríos. No es así. Ustedes están en su mejor momento. Gracias Capricornio por acompañarme. Gracias Capricornio por acompañarme. Gracias Capricornio por acompañarme. Gracias Capricornio por acompañarme. Gracias Capricornio por acompañarme.